Sentir y vivir Sentir y vivir, dependiente o pendiente. De otra persona, otro ser humano, nos cuesta mucho. Es decir, cuando vos pensás, vos dependes de otra persona. Otra persona te sostiene, mantiene, maneja tu vida. No te deja para vivir con libertad. Prácticamente se siente como quitado la libertad. No está bajo la obligación o atención de una persona. El sentimiento de nostalgia que acompaña nos lleva hacia una soledad, hacia una impotencia. Y esa impotencia no nos deja de reír, disfrutar, vivir la vida como nosotros queremos. En muchos casos. En algunos casos, sí, necesita. Personas mayores que están en hogar de ancianos o que no pueden manejar la cosa, que ya no tienen capacidad intelectual o tienen Alzheimer, demencia senil. Necesitan, ¿no? A veces ellos se sienten felices porque alguien maneja. Y también, como seres humanos, podemos sentir felices o tranquilos cuando uno tiene obligación o posibilidad de sostener, mantener un ser humano. Yo estoy hablando de personas que normalmente tienen conciencia de libertad. tienen libertad de manejar cosas, pero no tienen libertad de vivir en la libertad. Eso es increíble, ¿no? Pues digo, la nostalgia que acompaña en este caso lleva a una soledad infernada, ¿verdad? Una soledad que no tiene ninguna forma para disfrutar la vida. A veces se siente rechazado, a veces se siente no escuchado, a veces se siente que sus sentimientos no tienen posibilidad de desarrollar, tus deseos no tienen, o a veces se siente esclavos, como presos sin libertad. Y son momentos que toca. Pero si alguna vez, no estoy hablando de ancianos o personas que tienen enfermedades, si alguna vez tiene obligación o posibilidad de mantener, sostener, ¿no?, alguna persona, no se olvide. Cada ser humano necesita el calor de un abrazo, ¿ok? Nosotros podemos estar en posibilidad de manejar plata o decisiones, pero esto no significa que ellos tienen que estar dependientes de nosotros para sonreír y disfrutar la vida. Por eso digo, ¿no?, el calor de un abrazo todo necesita. Por eso, más allá de manejar la vida, tratemos de dar el amor y el cariño que necesita, ¿no? Y una persona sana necesita compartir con nosotros, ¿no?, el amor, sentimientos, aunque sea una comida para sentir igualdad, para sentar, comer juntos, tomar algo con nosotros. Ese anhelo más profundo de la vida, ¿no?, que necesita amor, cariño, afecto, ¿no?, respecto a la dignidad que ellos necesitan para, ¿eh?, más que satisfacer hambre dando a comer la comida, ¿verdad?, ¿no?, el anhelo de soledad que da, ¿no?, y más allá que satisfacer la comida hasta la gente que se siente así y no puede comer, no puede disfrutar la comida, ¿por qué?, se siente hasta la comida, ¿eh?, la receta de comida, el menú, ¿eh?, es pendiente, dependiente de otra persona. Y no puede comer, no puede disfrutar lo que uno quiere, ¿no?, y decir, no, vos quieres comer un asado, no tienes libertad. Vos tienes que comer dulce y algo rico, ¿no?, vos quieres salir, no tienes libertad de salir cuando otra persona maneja a cierta persona. Por eso, si tiene alguna persona pendiente, dependiente de vos, o tiene que manejar la vida del otro, no se olvide, ¿eh?, es un anhelo de, eh, insaciable que cada uno que tiene para vivir en la libertad. Por eso digo, necesita, ¿eh?, a veces algunos que cumple bien, las personas se sienten bien, pero siempre asegúrelo, ¿eh?, ellos necesitan nuestro abrazo, ¿eh?, estar, ¿eh?, más que estar pendiente, dependiente de nosotros, quiere encontrar amor, paz, cariño, caridad, sonrisa, ¿eh?, calor humano para disfrutar la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danes hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer la tentación, liberanos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.